Oración a la familia por Juan Pablo II Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina en verdadero santuario de la Divina Misericordia para las generaciones, porque siempre se renueva. Haz que tu gracia que los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que los jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y crecimiento en la verdad, en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por interrección de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia, tú que eres la vida, la verdad y el amor en la unidad del Espíritu Santo. Que Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor de la Divina Misericordia, en este domingo de tu fiesta, queremos entregarle este momento de oración. Tú sabes cuánto necesitamos, cuánto necesita el mundo, Señor de la Divina Misericordia. Cuánto necesita hoy Colombia, cuánto necesitan los enfermos, cuánto necesitan los niños, cuánto necesitan los ancianos, cuánto necesitan las familias, Jesús de la Divina Misericordia. Haz que la gracia de Jesucristo hoy nos acompañe. Jesús, en ti confío y en ti espero, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús, en ti confío, 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 Jesús, de la Divina Misericordia, tu amor y tu gracia permanece en nosotros. Con todo el corazón se lo pedimos en esta mañana. A la persona que ve este video, dale la y compártalo, y el amor de Cristo y Jesús de la Divina Misericordia, llega a cada corazón. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros. Amén, amén y amén.